Llegó un paquete Ay, minis, y mientras abro este paquete Les voy a ir echando un poquito de chismecito Les va a sorprender lo que es Espero que estén teniendo un buen día, tarde, noche o madrugada Y más que chismecito, quiero darles las gracias, minis Porque en ese momento, mientras yo estaba armando este mueblecito Que ya verán más adelante lo que es Me sentí muy extasiada, emocionada De ir reconstruyendo algo que ya había hecho en una etapa pasada de mi vida Que bueno, esto solo es una pequeña parte Pero al final de cuentas de eso se trata la vida Procesos, etapas, a veces estar arriba, a veces estar abajo Pero siempre saber agradecer Y tú dirás, ¿y eso qué? Nomás es un mueble Pero por lo menos para mí, este mueble es producto de mi trabajo Un trabajo que no me da grandes riquezas Pero que me hace muy feliz y me permite también criar a mi hijo Dentro del cual poco a poco he ido creciendo Gracias a ustedes, a su voto de confianza Hacia lo que yo hago, hacia lo que yo sé Hacia lo que les puedo compartir Y todo gracias a una mini máquina de coser Muy curiosita Que así como a muchos de ustedes en algún momento Me dio dolores de cabeza Pero que si no hubiera sido por eso No hubiera aprendido todo lo que sé hoy Todo lo que profundicé Todo lo que me profesionalicé en algunas ocasiones Y que me permite tener esta bella comunidad Así que no olvidemos ser amables y decir Muchas gracias, minis ¡Gracias! ¡Gracias!